¿Qué es lo que se ha hecho en el sistema de financiación de las comunidades autónomas? Lamentablemente creo que no va a haber una reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas y creo que no va a haber porque Pedro Sánchez no quiere. Y desde luego, como quien tiene que hacerlo, quien tiene la responsabilidad de la reforma de ese sistema de financiación que está maltratando a muchísimos españoles, entre ellos los murcianos o los valencianos, no quiere hacerlo porque es rehén de los independentistas catalanes, pues yo me temo que no habrá reforma del sistema de financiación. Sánchez, que todos sabemos, y su gobierno, que lo que mejor se le da es el trilerismo, son todos unos trileros, yo creo que se están dando cuenta de que no pueden engañar a todos durante todo el tiempo. O han engañado a los independentistas porque no hay forma legal de poder aplicar esa financiación singular, como digo, va en contra tanto de la Constitución como de una ley orgánica que no tienen apoyos para cambiar, o está engañando al resto de los españoles y los territorios y se sacará algunas de la manga, bueno, pues en forma de que alguna institución que él haya colonizado, pues avale esa financiación singular. A mí esto me parece muy, muy extraño, pero de Sánchez y de su gobierno ya no nos puede sorprender nada. Llevo seis años pidiéndole que me reciba, 20 cartas, más de 20 cartas pidiéndole que me reciba, y seis años después y más de 20 cartas, pues ha llegado ahora el momento de esta ronda de presidentes autonómicos. ¿Desde que él es presidente, nunca ha recibido a presidente de la República? Me recibió en 2018 y desde 2018, desde aquella reunión que tuvimos, hasta hoy, como digo, 20 cartas, más de cinco años, casi seis, y el hombre pues no ha tenido tiempo de poder encontrarse con algunos presidentes autonómicos. ¿Y qué le voy a plantear? Pues le voy a plantear lo que le he planteado recurrentemente en esas 20 cartas cada vez que ha habido algún problema importante que creía que teníamos que abordar. Y espero que me dé respuesta de las cuestiones que le voy a transmitir. No lo sé, y esto solo lo sabe una persona, Puigdemont, es el único que lo sabe. En esas estamos. ¿Qué es lo que va a pasar con el gobierno, con la gobernabilidad, con el futuro del presidente del gobierno? Solo lo sabe un señor que está perseguido por la justicia y que vive a miles de kilómetros de España, un prófugo de la justicia. Esto es fuerte, ¿verdad? Pues en esta estamos. Los presupuestos de todo un país, la gobernabilidad de todo un país, la institución de la presidencia del gobierno de todo un país, dependiente de lo que quiera un prófugo de la justicia, Carles Puigdemont. Así estamos. Si habrá presupuestos o no, pues esto solo lo sabe Puigdemont. Es fuerte, ¿verdad? Es increíble. Pero es la realidad. Esta legislatura ya es una legislatura fallida, ya hay un gobierno fallido. Si la mayoría progresista de la que tanto presumían que iba a traer esta legislatura la etapa de mayor progreso, crecimiento, desarrollo de la historia de nuestro país, ahora ya no existe. Y ahora ese gobierno depende, los presupuestos del Partido Popular, pues es un gobierno fallido. Es una legislatura fallida, sin ninguna duda. A mí no me asusta ni me preocupan las advertencias, las extorsiones, las amenazas de la ministra de Hacienda ni del presidente del gobierno, porque son extorsiones. Y en democracia creo que las extorsiones tienen que estar fuera de cualquier tipo de negociación o de cualquier tipo de actitud política. Si no se aproban los presupuestos, si no consiguen mantener esa mayoría Frankenstein que aupó al gobierno de la Moncloa a Pedro Sánchez, pues la responsabilidad será del presidente del gobierno y de todo el gobierno. Será suya y solo suya la responsabilidad. Y si quieren amenazarnos y hacer extorsiones deben de saber que los perjudicados, con su forma de hacer política y su responsabilidad, son los ciudadanos, no son los gobiernos del Partido Popular. No lo creo. Ojalá, ojalá, ojalá. Pero Sánchez está trincherado en la Moncloa y se ha acostumbrado ya a vivir dentro de esas paredes en la trinchera. Si por él depende, yo estoy convencido de que él no las va a adelantar. Pero ahora aquí volvemos a la misma pregunta o a la misma respuesta de una pregunta anterior. ¿De quién depende que salgan ante las elecciones o no? Pues del mismo, de Putemón, de un prófugo de la justicia. Cuando él quiera que esto se termine, bueno, lo han dicho sus diputados, ¿no? Game over, decían, creo que decían game over en el Congreso de los Diputados. Cuando ellos quieran que se termine esto, se terminará. No, no se vive mejor sin Vox y además, no me duele a emprendas en decirlo. Vox tomó una decisión unilateral a nivel nacional. Creo que fue un error porque el gobierno estaba funcionando, pero le digo que va a seguir funcionando igual sin Vox. Es la decisión que ellos tomaron y nuestra responsabilidad es seguir dando estabilidad a la región de Murcia y seguir cumpliendo los compromisos que yo adquirí en mi debate de investidura. Como digo, yo creo que fue un error porque los gobiernos estaban funcionando. Con diferencias, por supuesto, cuando hay dos partidos, cuando no es un gobierno monocolor, pero se estaban cumpliendo todos los compromisos que nosotros adquirimos en mi debate de investidura. Y la región de Murcia estaba avanzando, ¿no? Se estaban tomando decisiones positivas. Por eso creo que es un error y creo que los ciudadanos lo han visto como un error. Cada uno tiene que ser consecuente con sus decisiones y desde luego yo también tengo que ser responsable con mi posición como presidente del gobierno de la región de Murcia en el que me obliga y es mi convicción a seguir garantizando la estabilidad para todos los ciudadanos y a seguir gobernando y hacer que este gobierno funcione, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer hasta el final de la legislatura.